La licenciada Erika Jasso va a formar parte de otra dirección. El fiscal realizó algunos movimientos y cambios, no solamente en la dirección de inspección interna, sino se van a realizar varios movimientos dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado. Tanto para recitar como ejemplo, en la Fiscalía de Zona Sur se van a realizar algunos cambios.